Saludos nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y esta tiene que ver con el piloto británico Jenson Button Bueno, Jenson Button ahora está en busca de desafíos para el próximo año 2017 y uno de esos desafíos está entre los 100, los 1000 kilómetros quiero decir de Suzuka y el Rally Cross en los Estados Unidos son los posibles destinos del campeón de Fórmula 1 del año 2009 Jenson Button y como sabemos seguirá ligado al equipo McLaren en 2017 pero como tercer piloto y como embajador de la marca británica de walking y ahora Button está dispuesto a probar otras modalidades del deporte motor después de estar 17 años como piloto de la máxima categoría desde el año 2000 no puede dar el salto a un año sabático por lo que el piloto británico de 36 años ya está estudiando ofertas para competir el próximo año aún no se sabe cuáles serán los desafíos, en qué categoría estará Jenson Button el próximo año seguramente podría ser en esas 12 categorías ya mencionadas y bueno, como sabemos Jenson Button debutó con Williams en el año 2000 y fue campeón con la desaparecida escudería Brown GP, ahora Mercedes, en 2009 y bueno, le deseo mucha suerte a Jenson Button en su próximo desafío en el automovilismo y bueno, con esto me despido, nos vemos en otro video soy TefeCoyoteF1, adiós, camifuera, chao